¿Te imaginas estar en una misma posición durante todo el día y en un completo silencio mientras el mundo sigue su ritmo habitual? Entre las aves que habitan en El Salvador, encontramos una especie que cumple con estas características. Quédate compajareando en El Salvador y te contamos más sobre el pájaro troncoado. El pájaro troncón lo puedes encontrar posado en forma erguida al final de los troncos altos y ramas verticales. Durante todo el día no se mueve y su pico está dirigido hacia el cielo. Su plumaje le permite parecer parte de la extensión de la rama que lo sostiene. Aprovecha la noche para alimentarse de insectos y polillas que encuentra en potreros, áreas abiertas, campos agrícolas y bordes de ríos. Se comporta igual que los pájaros bien peleos, ya que vuelan hacia la presa y regresan al mismo lugar de donde salieron. ¿Quieres conocerlos? Si vas a pajarear por la noche, apréndete su llamado. Te compartimos un ejemplo. No olvidemos cuidar los bosques donde podamos apreciar a esta ave que también ayuda a guardar un equilibrio entre las especies de fauna. Hasta la próxima. Hasta la próxima.